Muy buenos días. Bienvenidos todos a esta jornada. Estoy aquí en nombre del decano de la Facultad de Derecho. Por eso le hubiese gustado estar aquí, sobre todo en una jornada que es muy querida por la Facultad de Derecho, una jornada que se encuentra en la séptima edición, todas ellas con mucho éxito. Gracias sobre todo a la coordinación de la profesora Mariola Vaz, que ha demostrado una capacidad de fomentar nuevas medidas de docencia, de fomentar en vosotros el interés por temas que a veces son sumamente complejos. Y poner en marcha desde hace siete años estas jornadas, que llevan el título de Jornadas de Sobreendeudamiento Familiar y Ejecución Hipotecaria, y que se insertan en lo que se llama el Taller de Garantías Jurídicas, que forma parte de los planes de innovación docente de la Facultad de Derecho. Por eso las sentimos desde decanato como algo propio, como nuestro niño que queremos cuidar y en el que siempre podemos estar. El decano, digo, no ha podido estar hoy aquí, pero estoy en su nombre y con el mismo interés y las mismas felicitaciones hacia la coordinación y todos aquellos que participan, incluidos vosotros los alumnos, me dirijo en esta jornada de inauguración. Este taller, este año lleva por título La situación actual de los préstamos hipotecarios. Forma parte de una actividad evolutiva, o sea, esta no es la única sesión dentro de las cosas que sé que vais a hacer. Es un taller que brinda muchas herramientas al estudiante y creo que, como otros años, se va a sacar mucho partido de las mismas, porque ayuda a los alumnos a, digamos, a trabajar en equipo, a estar coordinados, a saber analizar un aspecto desde una perspectiva interdisciplinar, los problemas con los que os vais a encontrar en el futuro cuando trabajéis como abogados, como asesores, como jueces, son problemas muchas veces que tienen muchas vertientes y este tipo de talleres ayudan a afrontar esos problemas que el mundo del derecho nos plantea desde esa múltiple vertiente. En este caso se trata de un tema complejo, complejo porque ya es de origen complejo, pero es que además cada día el derecho no deja de darnos sustos en el sentido de novedades por sentencias, cambios legislativos, recursos que se interponen y que hacen que el ámbito de trabajo sobre el que ahora vais a recibir, digamos, la formación quizá más presencial o teórica y sobre el que luego posteriormente trabajéis, pues no deja de ser un tema en el que continuamente tenéis que estar al día de todas esas novedades. No solo eso, miradlo también desde el punto de vista egoísta. Cualquiera de vosotros, ahora a lo mejor el tema hipotecario nos preocupa mucho, pero dentro de unos años si decidís embargaros en una hipoteca, como nos pasa a la mitad de los mortales, pues tal vez sean muy buenos, os situarán en una situación privilegiada el tener unos conocimientos que por vuestra formación como juristas y por la asistencia a este taller en concreto, os darán una posición más privilegiada que el resto de los mortales cuando nos enfrentamos a los problemas que sin duda genera esa lucha a veces de David contra Golian, cuando hablamos de temas presupuestarios, más allá de la complejidad desde el punto de vista jurídico que estos temas plantean. Para ello vamos a, además, el plantel de intervinientes es magnífico, en la mesa ahora mismo cuento con el catedrático de derecho constitucional y magistrado del tribunal. Perdón, soy de derecho constitucional y me lo ha querido llevar a casa, nos gustaría mucho tenerte en nuestro departamento, de derecho civil, perdón, y magistrado del tribunal supremo que hará la primera de las ponencias sobre la proyección constitucional del valor de la transparencia, que será presentada y al mismo tiempo en la mesa por Rafael Verdera, que es profesor catedrático de derecho civil y con eso digamos que tendremos un espacio para hablar de esas cuestiones. Luego habrá un breve lapso de descanso, muy poco tiempo, y a continuación viene una mesa también sobre préstamo hipotecario, también con excelentes ponentes del mismo nivel y calidad. Estoy convencida de que va a ser un éxito, lo garantiza la coordinación que han tenido las jornadas, el éxito de las pasadas y el elevado nivel de los participantes en las mismas. Y desde Decanato lo que podemos hacer es felicitar por ello, felicitar a los asistentes, felicitar a los coordinadores y organizadores y a los ponentes y agradecer que estas jornadas se sigan celebrando. No digo más, dejo tiempo para… me retiro de esta mesa, felicidades, gracias por venir, gracias Mariola y te cedo la presidencia de la mesa. Bien, muy buenos días a todos. Esta presentación que voy a llevar a cabo es un acto que, como el propio ponente recordará, ya ha tenido lugar en diferentes ocasiones. Para mí, como director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, es un placer y un privilegio volver a presentar una vez más a una persona de la talla y de la valía jurídica de Javier Orduña. Creo que para toda la Facultad de Derecho de la Universidad es un orgullo poder contar siempre con Javier para este tipo de actos y jornadas. Y tampoco es la primera vez que participa en estas jornadas vinculadas al taller de garantías que, con tenacidad y un criterio, coordina ya desde hace años la profesora más batida. Como probablemente la mayoría de los presentes no conozcan los méritos que adornan la trayectoria profesional de Javier, yo creo que no está de más mencionarla, aunque sea brevemente, porque creo que debemos ser conscientes de la amplitud y de la calidad de sus logros. Javier Orduña se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia y se doctoró también por la misma. En ambos casos obtuvo el premio extraordinario, tanto de licenciatura como de doctorado. Fue profesor en esta casa, en la Universidad Autónoma de Madrid y obtuvo la cátedra muy tempranamente en la Universidad de Cantabria. Después de ese periplo por las universidades del norte, regresó a la Universidad de Valencia y fue a finales del 2011, cuando fue nombrado, siendo ya catedrático de esta casa, cuando fue nombrado magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo por el turno de juristas de reconocida competencia, cargo que ostenta hasta la fecha. ¿Por qué fue nombrado para esa condición? Pues porque tiene una trayectoria como investigador, como docente extraordinaria. Ha dirigido más de 15 proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Ha colaborado intensamente en la gestión de revistas fundamentales en lo que es la investigación jurídica de este país y es autor de más de 20 publicaciones de todo tipo en el ámbito del derecho civil. Tranquilos, porque no voy ni siquiera a mencionarlas. Lo que sí que es importante es tener en cuenta, y esto entre otras cuestiones justifica su presencia hoy aquí, que muchas de esas publicaciones, muchas de esas publicaciones que son absolutamente de referencia, son publicaciones que versan sobre cuestiones generales del derecho patrimonial y de la contratación con consumidores. Como consecuencia de esos méritos, ha recibido el Premio Justicia de la Generalitat Valenciana del año 2013, en reconocimiento a su esfuerzo y excepcional aportación a la justicia, y mucho más recientemente, ha recibido también la cruz de honor de la Orden de San Reimundo de Peñafort. Lo que nos interesa ahora destacar, más allá de su condición de académico, es su condición como magistrado del Tribunal Supremo, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Porque no sabemos cuál será la valoración que el tiempo haga de todos nosotros, pero lo que sí que podemos tener claro es que la contribución que Javier Orduña ha hecho en estos últimos años en la Sala Primera es una contribución perfectamente identificable y absolutamente relevante. Aunque el Tribunal Supremo, todos lo sabemos, es un órgano colegiado, la impronta de Javier se detecta con mucha claridad en cuestiones que todos nosotros, luego, tenemos que conocer y analizar en el día a día de nuestra docencia, nuestra investigación y también nuestro ejercicio profesional. Por ejemplo, la huella de Javier Orduña se detecta en los planteamientos jurisprudenciales, en los más recientes planteamientos jurisprudenciales, acerca de la configuración del incumplimiento esencial de la obligación como una categoría específica o en una revalorización y recuperación en materia de interpretación contractual de la teoría de la base del negocio. O otras cuestiones que pueden ya sonarnos a todos, la consagración del criterio interpretativo de la conservación de los actos como principio general del derecho, o más recientemente una cuestión que tuvo una incidencia bastante acusada en todo el tráfico jurídico económico, la búsqueda de soluciones a la crisis económica a través de la denominada cláusula rebus y que está ante uso. Pero, sobre todo, y yo creo que esto es lo que más justifica, si cabe, aparte de todo lo que ya he dicho, su presencia hoy aquí, Javier Orduña es el impulsor del control de transparencia, anticipando en muchas ocasiones los criterios decisores que luego ha impuesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es el ponente de la primera sentencia de la Sala Primera que se ocupa de esta cuestión y ha contribuido, en ocasiones a través de votos particulares, a la configuración de esa doctrina en cuestiones sustanciales como la retroactividad de la ineficacia de la cláusula suelo o la trascendencia de la declaración como abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado. Precisamente, en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 26 de marzo de este año, de hace apenas unos días, ha venido a redoblar, si cabe, el interés por esta jornada. Y por si esto no fuera suficiente, tengamos en cuenta que todos estamos todavía digiriendo las consecuencias que la Ley 5 barra 2019, de 15 de marzo, de contratos de crédito inmobiliario, que aún no ha entrado en vigor, pero está suponiendo a los efectos de la introducción en nuestro derecho de toda la cuestión de la transparencia como un elemento crucial para la construcción de una auténtica teoría de protección de los consumidores. Es evidente que todas estas circunstancias y otras muchas que podría mencionar, pero que excluyo para no agotar a la audiencia, justifican absolutamente la presencia de Javier Orduña en estas jornadas. Y creo que todos vamos a poder disfrutar de sus aportaciones y constatar, como nosotros ya sabemos desde hace tiempo, que nos encontramos ante un jurista verdaderamente integral. Javier, muchas gracias. Cuando quieras, que nos usa la palabra. Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias. Sí que es verdad que me sonaba algo esta presentación, porque la había escuchado el año pasado, pero yo creo que incluso que la has mejorado, ¿no? Ha salgado un poco el listón desde el punto de vista de los méritos. Y yo sí que quiero decir, en primer lugar, que estoy encantado de estar aquí con vosotros y la principal justificación de que esté aquí es porque en el fondo, en el fondo, aunque es muy bueno que las personas que os vais a dedicar al derecho paséis por varios estadios de formación, tanto administrativo como de práctica de abogacía, incluso como otras experiencias, en el fondo, en el fondo, pues me sigo sintiendo un profesor. A veces se me nota mucho, ¿no? Un profesor y en la medida en que efectivamente, pues, el profesor tiene que tener también una faceta investigadora que a mí especialmente siempre me ha gustado, siempre me ha impulsado, me ha mantenido la curiosidad, que es la esencia de la investigación. Pues entonces, pues en ese sentido, sí que debo reconocer que estar en la sala primera, pues es como estar en un laboratorio, pues, muy privilegiado, porque al final, pues, hay que tener en cuenta que allí llega el caso, porque es un recurso extraordinario, los que vemos, vemos el recurso de casación, que es el propiamente el que da sentido al Tribunal Supremo, pero de momento seguimos viendo los recursos por infracción procesal, que en teoría los tendría que ver el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad, pero lo seguimos viendo nosotros en la sala primera. Es verdad que cuando llega allí, pues, ha habido un conflicto de intereses, como diría Yering, yo siempre voy al derecho civil, como diría Yering, y ese conflicto ha llegado al ámbito judicial. Ahí ha habido unos abogados que defienden a las partes, que asesoran, que especifican o intentan concretar en qué consiste en las cuestiones debatidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y hay una primera decisión judicial, el juez, y después, en caso de recurso, hay una segunda decisión, los planteamientos siguen, por lo tanto, desarrollándose en la segunda instancia, y al final llega el recurso de casación, que es distinto a los recursos amplios que puedes tener en la apelación, pero realmente tienes que justificar un interés casacional, un ámbito doctrinal específico para que sea admitido. Con esto, claro, la cuestión nos llega a veces ya muy elaborada, y entonces nosotros tenemos la posibilidad, efectivamente, de aplicar esa mayor concreción, que a lo mejor en la primera instancia, pues, efectivamente, no ha sido tan definitiva. Bien, esto, en ese sentido, es cierto que el trabajo de la sala primera, pues, es el trabajo de lo que es, en realidad, un tribunal supremo. El tribunal supremo, al final, no es una tercera instancia, aunque a veces necesariamente actuamos como una tercera instancia, por la amplitud que tenemos en la misión de los recursos, pero, en el fondo, lo que tiene que hacer es tratar de fijar doctrina en las cuestiones, realmente, que haya un interés de doctrina. Bien, dicho esto, yo lo único que he hecho en estos, que pasa el tiempo que es un primor, en estos años que llevo en la sala primera, pues, lo que he hecho ha sido, pues, aplicar fundamentalmente estos conocimientos prácticos que vas tomando de acuerdo con los contrastes de la teoría que yo había aprendido y en lo, porque es verdad que hemos tenido aquí, en la Universidad de Valencia, pues, hemos tenido muy buenos maestros en general y, por tanto, es verdad que la Universidad de Valencia es, en mi modesta opinión, una de las mejores universidades a nivel de plantel de profesorado. Yo he sido un privilegiado en ese sentido y, hombre, pues, algo se me ha quedado de escuchar a esta gente que sabía tanto. Pues, hombre, pues, dicho esto, es cierto que, y esto aquí va a ser importante para lo que voy a hacer a continuación, que, a diferencia de la investigación, de la investigación científica, universitaria, académica, en donde los plazos más, vamos a decir, más predictorios son cuando estás haciendo la tesis, ¿no? Porque dice, oye, si te va a pasar el arroz, como no leas la tesis pronto, etcétera, tienes ahí una especie, digamos, de impulso, de acotamiento de plazo para poderla leer en algún sentido. En la sala primera y, en general, todos los tribunales y juzgados, el tiempo es oro, porque hay tantos casos, hay tantos casos que apenas puede haber reflexión. Por eso es lógico que los jueces y los magistrados, al final, lo que deseen es aplicar un derecho muy consolidado, muy claro, desde el punto de vista es, la aspiración sería prácticamente a funcionar como ordenador, es decir, poner un poco ahí las cuestiones debatidas y que saliesen, que era el sueño de los revolucionarios franceses, donde los jueces, al final, tenían que ser meros voceros de la ley, es decir, pues bueno, tenían la idea de hacer un código civil tan sumamente pedagógico y sistematizado que prácticamente la labor judicial de esos jueces del antiguo régimen, de los cuales desconfiaban, pues iba a reducirse únicamente a una mera aplicación de silogismo jurídico y poco más. Bueno, evidentemente, hay que, y vosotros lo estáis viendo, el derecho se puede explicar, se puede tratar de comprender, fundamentalmente con medios pedagógicos, pero es esencialmente complejo. Es complejo, es complejo. Y esto supone que realmente hay que estudiar las perspectivas, un montón de elementos para llegar a la solución más adecuada, porque dar una solución es fácil, siempre se puede dar una solución, pero dar la solución correcta, y además que esa solución correcta sea la justa del caso, eso ya es más difícil. Y si encima, además, queremos que esa solución sirva de doctrina, pues entonces ya, efectivamente, porque hay casos en los cuales ni siquiera podemos sacar una doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque las circunstancias particulares son tan particulares que hacen imposible que en ese caso saquemos esa doctrina. Y a veces si lo sacamos, confundimos a la gente, porque al final tenemos que volver otra vez a las circunstancias del caso y por tanto eso que hemos pretendido sacar, pues realmente no nos sirve como un principieta. Dicho esto, aquí lo bonito que tenéis entre las manos, el juguete que tenéis entre las manos, para mí, como curiosidad, sería la forma mejor de explicarlo, es que, y con eso hago referencia a una última monografía que he publicado con Carlos Sánchez, que es un magistrado letrado del Gabinete Técnico, y también con Raquel Guillén, una discípula mía, pues realmente lo que estamos tratando, en mi modesta opinión hoy en día, con todo esto que está pasando fundamentalmente con el control de transparencia, es que nos encontramos, en mi opinión, nos encontramos nada menos ni nada más que ante un nuevo valor o principio general del derecho. Y esto es una cosa que, como podéis imaginar, no pasa todos los días, no pasa todos los días. El problema de esto es que, para llegar a esta conclusión, han tenido que pasar previamente muchos factores, una crisis económica por medio, el, vamos a decir, la resaca de poner en tensión los, por decirlo de alguna forma, los asiomas tradicionales que teníamos, tanto de la ejecución hipotecaria, como de la contratación en general, y nos hemos dado cuenta que realmente esos, vamos a decir, esa base tradicional que veníamos explicando, pues para este nuevo fenómeno y para la convicción de estos nuevos valores, pues realmente no resistían, es decir, se caían, y por tanto no podíamos seguir aplicando estos materiales tradicionales que yo he estudiado en las universidades, porque yo obviamente he estudiado el contrato por negociación, como el contrato por excelencia, a partir de ahí era un supraconcepto y aplicábamos ahí casi todas las categorías, la categoría de la responsabilidad precontractual, etcétera, etcétera, y nos servía de guía conceptual para llegar. Pero claro, nos estamos moviendo en un terreno en el cual realmente y en esencia no existe un contrato por negociación, estamos ante un fenómeno totalmente diferente y nos tenemos que sentir orgullosos, porque eso es verdad lo que ha dicho el, bueno, es verdad todo lo que ha dicho, pero el detalle, hombre, de vista oficial, el detalle de que efectivamente fue una sentencia, no porque yo fuera por ente, pero de la sala primera, la que realmente estableció la primera referencia al control de transparencia y, lo más importante, como referencia a un modo de contratar diferenciado del contrato por negociación, porque esta es una de las claves o pilares fundamentales para entender todo lo que ha venido después. ¿Por qué? Porque si esto es así, significa, como podéis leer, los que estéis ya en, tengáis conocimientos en derechos reales, el artículo 609, que habla de distintos modos de adquirir la propiedad, os basta con ir a cualquier modo y veréis la diferencia de los elementos lógico-jurídicos de un modo con respecto a otro. En muchos casos no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque son modos de adquirir diferentes, dos formas, modos de adquirir diferentes. Aquí estamos ante un modo de la contratación totalmente diferente. Por tanto, las categorías básicas, categorías como el consentimiento como germen nuclear de todo lo que estamos haciendo en el acuerdo del contrato, categorías como la interpretación del contrato, categorías generales como la integración del 1258. Esas categorías, desde el punto de vista, digamos, de aplicación al nuevo fenómeno, ya no nos valen. Porque en el nuevo fenómeno lo importante ya no es, básicamente, reconstruir un consentimiento que no se ha dado como tal en la contratación seriada. Porque en la contratación seriada lo que se hace como modo de contratar es una adhesión. El adherente no participa ni en el diseño, ni en la estructura, ni en la regulación pormenorizada del producto financiero o del producto predispuesto que el predisponente le pone. Es más, esa contratación es totalmente válida porque el reglamento jurídico obviamente lo permite. Porque en los tiempos recientes no se puede hacer una contratación fundamentalmente negocial en todos y cada uno de los servicios e intereses que prestan actualmente las empresas o necesitan los ciudadanos. Es, por tanto, la contratación seriada una forma natural impuesta por el sistema económico reciente y absolutamente necesaria. Pero como es necesaria la ley admite que eso que en teoría no tiene nada que ver o poco tiene nada que ver con un contrato tenga eficacia inicial. Por tanto, tiene una eficacia inicial. Ahora bien, esa eficacia inicial que la tiene está, por decirlo de alguna forma, condicionada a que cumpla con unos estándares básicos, digamos, de justicia contractual. Y esos estándares básicos son fundamentalmente el control de fondo de abusividad que al reglamentar la situación del predisponente no diga oiga, como el que parte y reparte me lleva la mejor parte pues yo me cojo aquí todos los derechos y facultades y a la otra parte, es decir, a la parte adherente le dejo muy pocas facultades de las que el derecho dispositivo me permite ordenar. Y la otra que como los productos muchas veces son productos que su regulación no es necesariamente típica o siendo típica tiene una regulación que la acompaña que es la regulación de las condiciones generales pues entonces oiga, que sea comprensible en lo que realmente puede perjudicarle al cliente. Eso tiene el predisponente tiene que hacer un plus de obligación de información muy importante precontractual o sea, no en la fase ya de ejecución o suscripción del producto sino precontractual para que efectivamente ese producto tenga los dos criterios de estándares contractual que estamos hablando. Por una parte que sea justo desde el punto de vista de la reciprocidad elemental o básica de las obligaciones y por otra parte que sea comprensible esto en la fase precontractual fundamentalmente. Bien, todo esto pues hombre pues justifica que realmente el predisponente al final se vea obligado a realizar estos deberes pero no porque estos deberes sean necesarios para reconstruir un consentimiento que la práctica ya es válida desde que el cliente apretó el botón de que quería el producto o servicio sino fundamentalmente para que tenga una eficacia definitiva contrastada por tanto son deberes deberes nuevos que el código civil no vio y no los vio ni en el 1255 ni tampoco en el 1258 del código civil porque en el 1258 el principio de buena fe hacía referencia únicamente a la integración lógica del contrato cuando las partes no habían integrado no habían programado todo lo que podía pasarle al contrato y por tanto había una razonable justicia o digamos exigencia de que el juez integrara aquellos supuestos donde realmente ¿por qué? porque el código civil su juguete el juguete el código civil fue sin lugar a dudas el contrato por negociación y lo que quería era mantenerlo y por tanto que no claudicarla a las primeras de cambio y por tanto oiga mire usted es que las partes se han dejado algunos elementos que no han definido bien por eso no vamos a anular el contrato se podrán integrar ¿de acuerdo? si son cosas muy específicas a lo que la voluntad de las partes ha querido y si son cosas más generales pues a lo que es el tipo básico si se puede aplicar pero en definitiva mantener el contrato claro todo eso poco tiene que ver en un contrato en una relación contractual que está diseñada desde el primer momento por el predisponente por tanto tú no vas a reconstruir la interpretación del contrato de acuerdo a lo que quiere el predisponente ¿no? lo que vas a aplicar porque no reconstruyes nada es aplicar a esa reglamentación los filtros de estos controles y a partir de aquí yo y voy a ser un poco más breve porque el libro lo tenéis a vuestro alcance porque se trata se titula la transparencia como valor del cambio social su alcance constitucional y normativo eso está publicado por la editorial Tirán y ahí lo que nos planteamos es que todo este proceso que ha habido la sentencia de la clasura al suelo el vencimiento anticipado el IRPH todo lo que podamos poner lo que nos ha llevado es fundamentalmente a tener que tomar decisiones muy apresuradas sin apenas tiempo de reflexión sin apenas tiempo de reflexión además decisiones en las que en última instancia el tribunal último no era el tribunal supremo sino el tribunal de justicia europea porque tiene la competencia en materia de protección del consumidor y las directivas principalmente la directiva de 93 que ahora tiene ha tenido pues después de muchos años ha tenido un protagonismo tremendo pero era básico entender que estábamos tomando decisiones que nos venían de los juzgados de los abogados y que al final el último intérprete era el tribunal de justicia una vez en mi modesta opinión las decisiones han sido correctas por ejemplo fue toda una revolución desde el punto de vista judicial que se entendieran que las clasuras al suelo eran nulas por falta fijaros bien no por abusividad porque las clasuras al suelo muchas veces venían contempladas con clasuras techo es verdad que la clasura al suelo era por decirlo un suelo muy claro y la clasura al techo como yo decía era para el intendente de un jugador de balocesto porque era un techo muy elevado con lo cual difícilmente el préstamo iba a llegar al techo pero bueno en fin salvo eso que podía por esa vía tener pero la importancia la importancia fundamental fue que la sala primera en una decisión histórica que fue la de 9 de mayo 2013 pues tomó la decisión que efectivamente esa clasura era anurable era nula fundamentalmente no por la falta del criterio de abusividad sino por la falta de transparencia ¿por qué? porque sencillamente no porque fuera compleja difícil de entender ya sabes que hay dos controles control de incorporación que es la inteligibilidad de la clasura ahí se entendía porque hombre no le llamaban clasura al suelo pero le llamaban con lenguaje financiero clasura de interés mínimo legal aplicable interés mínimo significa la clasura al suelo si el préstamo por la aplicación del interés llega a ese tope mínimo a partir de ahí ya no puede bajar con lo cual la entidad siempre podrá cobrar ese mínimo pero la razón última de la falta de transparencia estaba en que precisamente esa advertencia de esa clasura que hacía que el préstamo que se había vendido comercializado como un préstamo a interés variable por tanto variable al alza a lo que fuera y también a la baja incluso con intereses negativos como tenemos o hemos tenido durante alguna fase de la del mercado de los mercados de los préstamos pues no pudiera bajar más entonces la falta de transparencia estaba en que esa advertencia no se hacía desde en la oferta precontractual lo entendéis la oferta precontractual que es cuando la entidad financiera pues te da los fueitos explicativos te da o la oferta vinculante que ya no es la oferta precontractual pero que más de alguna de alguna forma ya detalla las características generales para que el cliente las pueda firmar etcétera ahí no se hacía referencia no se resaltaba ojo este contrato a diferencia de los anteriores que se ha firmado tiene una cláusula suelo sino que esa cláusula venía embebida en la escritura en una cláusula tercera que la llamaba tercera bis que era intereses ordinarios los intereses que le vengaba el préstamo y al final aparecía con lo cual alza la primera lo que dijo mire es verdad que la cláusula es inteligible o sea es totalmente entendible desde el punto de vista de un consumidor medio etcétera lo que pasa que está emboscada en un montón de datos no está resaltada y por eso es opresiva de alguna forma y eso fue la razón obviamente después en los contratos de préstamos complejos financieros complejos la cuestión era que efectivamente había algunos conceptos que eran realmente difíciles dificilísimo de entender si no se sabe una economía financiera además específica de estos contratos ni siquiera nosotros pues llegamos a veces a entender la complejidad de algunos contratos de SWAT que efectivamente si no vamos por eso los abogados acompañan informes periciales de economistas duchos en la contratación de estos productos porque si no pues hombre pues cómo vas a saber cómo se concreta una ventana de cancelación según que determinados mercados es muy complicado ahí sí que había complejidad bien nos dimos cuenta o por lo menos yo me di cuenta de que efectivamente esta falta de tiempo de reflexión era fundamental tenerla por lo menos para ver básicamente una cuestión no centrarnos tanto en los instrumentos técnicos que estábamos aplicando en este caso el control de transparencia sino preguntarnos lo que preguntaría un investigador un investigador cuando le dan una serie de hechos de instrumentos técnicos el negocio jurídico puede ser uno etcétera cuando le dan la acción recesoria lo que queráis una determinada figura jurídica pues primero lo que tiene que tener claro es realmente qué valores informan esa aplicación técnica ese instrumento técnico jurídico porque si no sabemos qué valores informan ese instrumento técnico jurídico pues realmente tampoco sabemos cómo construir y cómo montar las características de ese instrumento técnico jurídico o sea no lo mismo por decir de alguna forma pues que un determinado instrumento técnico jurídico esté informado a través de un mero derecho o facultad reconocido en una de las partes que esté informado directamente a través de un principio general no es lo mismo no es lo mismo porque la incidencia la configuración del instrumento es totalmente distinta entonces nos dimos cuenta pero no porque nos dimos cuenta sino la la moderadora me ha presentado casi como catedrático de derecho constitucional lo cual pues agradezco mucho pero no lo soy pero tiene que ver al caso porque desde el punto de vista desde el punto de vista por lo menos en esa obra la reflexión que se parte es decir bueno vamos a ver qué valores están informando esto los valores que informan actualmente este control de transparencia son los valores tradicionales es decir los que tenemos los que hemos hecho toda la vida el principio de buena fe contractual el principio de justicia digamos recogido el valor de justicia de la constitución el principio de igualdad el principio de libertad y entonces nos dimos cuenta que no son que no eran estos valores estos valores son valores fundacionales porque fundan nuestra convivencia como un estado social y democrático de derecho lo fundan y por tanto establecen la base la base conceptual y la base de concepción de desarrollo de esos conceptos pero evidentemente son valores fundacionales que en la actualidad no llegan directamente como tales valores a comprender o a informar todos los vericuetos de extensión social que estamos haciendo esto es así y esto es bonito el derecho por eso porque tiene que ver mucho también con las ciencias porque el universo jurídico se expande también no sé si llegará un momento en que habrá una contracción pero se sigue expandiendo nuestro universo jurídico actual es mucho más extenso que el del siglo XIX muchísimo más extenso llegamos a ámbitos jurídicos que antes serían inimaginables tenéis todo el derecho de medioambiental pues ese derecho medioambiental es riquísimo en la actualidad eso antes pues evidentemente no había una noción obviamente de ese derecho medioambiental estamos conquistando nuevos ámbitos de derecho que tenemos que regular y para regular fundamentalmente lo primero es determinar el fenómeno jurídico y los valores que infuman esos fenómenos jurídicos aquí nos damos cuenta que efectivamente esos valores fundacionales no eran suficientes y que realmente la transparencia más como un elemento técnico como un control de transparencia parece que sea un control ¿no? para mí un control te asusta ¿no? porque parece que sea un control policial y dices ¡ostras! ¿control policial de alcohólemia aquí? no, oiga no es un control veremos en el fondo que no es un control por un mero control es realmente la plasmación técnica de un valor en este caso llevado a la contratación seriada con un instrumento técnico que en el fondo es un control o si queréis una proyección de legalidad de una nueva función social que estamos desarrollando en la actualidad aunque no tengamos conciencia de ello y no la califiquemos así que es la función social sobre la contratación seriada pero todo tiene su explicación la constitución española cuando se publica en el 78 en el siglo pasado pues realmente solamente contempla la función social de la propiedad pero no de los contratos porque entendía que básicamente era textura o era masa crítica para la función social la apropiación de bienes pero en el ámbito contratual parecía que el 1255 que el pacto se lo manda que la libertad en su estado puro pues era realmente hoy en día sabemos que eso ya no es así sabemos que hay procedimientos de contratación como es la contratación seriada en donde hay un interés general clarísimo que no es solamente el del consumidor no es el de uno que consume y queremos la justicia contratual de ese concreto consumidor Antonio Manuel como se llame no queremos que el tráfico que es importantísimo porque actualmente es el 65% de toda la actividad económica ese tráfico que es seriado tenga unas texturas de calidad porque de ello depende el mercado depende nuestro sistema a mayor textura de calidad mejor eficiencia del sistema y mejor rendimiento de ese sistema para la sociedad por tanto oiga claro que puede haber una función social en un tráfico que es el 65% desde el punto de vista del ámbito de distribución de bienes y servicios y que realmente está sujeto a unos valores que ya no son simplemente los valores privados de las partes concretas que contratan por tanto la directiva del 93 es verdad que protege al consumidor pero es una directiva muy económica protege un determinado mercado de calidad de contratación seriada de la Unión Europea es decir a la Unión Europea como un espacio político económico que quiere ser diferenciado y quiere ser modelo de referencia bueno en el fondo es una unidad también económica y política es decir hay muchas unidades económicas y políticas en el ámbito del mundo actual a veces actúa por separado pero a veces actuamos conjuntamente y la Unión Europea es una forma de actuar conjuntamente claro que queremos tener un plus valor es como el pavo real el pavo real es pequeñito pero levanta la que parece muy grande pues eso en la economía es exactamente igual tienes que parecer grande y potente para tener peso aunque a lo mejor tu PIB no sea tan elevado pero tienes que tener un plus valor pues bueno el plus valor que tiene la Unión Europea a pesar de que el PIB de la Unión Europea en el ámbito mundial es el 25% más o menos es importante la importancia que tienes que es un valor de referencia tanto en derechos sociales como en calidad de contratación muy por encima de otros estándares de otra agrupación de países y eso los otros países quieren llegar también a ese nivel por tanto ese nivel sube mejora la competitividad la calidad y los precios de los productos europeos por tanto es muy importante y de ahí que el Tribunal de Justicia la Comisión y el Consejo tengan muy en cuenta que queremos ir hacia planteamientos estándares de calidad claro para eso la transparencia es una bendición ese nuevo valor es una bendición para todo esto para el sistema económico para incluso para la Unión Europea porque si la Unión Europea de los ciudadanos tiene que reforzarse de los ciudadanos es evidente que la Carta de Derechos Fundamentales Actuales de la Unión Europea falta que esa transparencia sea configurada como un derecho del ciudadano de acceso de comprensibilidad directa y de participación directa en las decisiones fundamentales de la Unión Europea fundamentalmente en nuestro país esto se observa claramente nosotros en esa obra lo que venimos a decir es que se puede construir perfectamente esa noción de la transparencia como un principio general y en su caso como un valor superior de nuestro reglamento jurídico porque va a irradiar de competitividad de eficacia y de eficiencia todo nuestro sistema constitucional preguntaros por ejemplo en la constitución de 1978 obviamente valor artículo 1 valor superior el pluralismo político claro si tenemos un régimen democrático tendríamos que tener un régimen democrático porque está abierto al ámbito político y al pluralismo político pero la pregunta hoy en día es ¿nos conformamos únicamente con tener un pluralismo político? ¿nos da igual la calidad de ese pluralismo político? ya no exigimos que ese pluralismo político tenga además unos condicionantes que sea transparente que sea eficaz que haya una mayor responsabilidad obviamente dentro de la gestión de los partidos políticos además de todo lo que ha pasado es evidente ¿nos conformamos con tener un supervisor que diga oiga es que aquí la competencia no este señor no aquí la Comisión Nacional me acaba de volver no es que el Banco de España es que oiga yo no era el último competente o sea no oiga el supervisor es necesario desde el punto de vista administrativo y del ámbito económico de un país pero nos conformamos con un supervisor que no tenga como centro de atención ya el ámbito del ciudadano y que responda directamente ante el ámbito del ciudadano y que tenga como valor fundacional ya la transparencia como seguridad como seguridad y garantía de cara a su gestión pues ya es evidente que eso ya es una reclamación y más después de todo lo que ha pasado es evidente que ya hay una reclamación de que si se reforma el modelo de supervisor tendrá que haber una parte muy importante de supervisor que sea independiente y que además responda a un valor de transparencia pero como principio ya general ¿lo entendéis? no como una marca técnica o tecnológica no es que somos transparentes porque tenemos un portal no, miren el portal de Belén también llega todos los años y por eso no se es más transparente el portal es un instrumento técnico cuando hablamos de la transparencia como valor o principio primero hablamos como valor o principio porque es un valor o principio y así se debe reconocer en segundo lugar hablamos como principio porque informa la normativa futura a desarrollar y en tercer lugar hablamos como valor o como principio porque va a ser capaz de derivar derechos y obligaciones solamente cuando esto se produce estamos ante una transparencia realmente como norma si no se produce eso y solamente tenemos instrumentos tecnológicos que están muy bien porque nos avisan a lo mejor de que una persona o una administración está contratando mucho con un determinado con determinadas empresas etcétera tendremos simplemente elementos tecnológicos que nos avisan de posibles irregularidades pero no tendremos la transparencia como un derecho la diferencia es tremenda por tanto lo que yo como investigador desde el punto de vista del poco tiempo que tenemos para pensar porque eso es verdad pues lo que nos damos cuenta es que en la transparencia la configuración de la transparencia como un principio general tiene un recorrido tremendo para todo el sistema pero incluso para las empresas las entidades financieras los predisponentes están buscando ahora obviamente es necesariamente una reputación obviamente por todo lo que ha pasado bueno la mejor reputación la tienen a asumir realmente en ser impulsores de esta transparencia porque a veces confundimos la transparencia meramente administrativa que es la que nos deriva de la MIFI etcétera con la transparencia real que es la que usted tiene que ponerle cuando comercializa el producto con los clientes porque la otra transparencia administrativa es administrativa es una transparencia que va a medir a las entidades su posibilidad de ser sancionada si no siguen un procedimiento concreto para actualizar y para titularizar determinados productos pero internamente pero no consagra por ella misma que la contratación que realice sea transparente la transparencia final significa que usted tiene que cambiar un poco el chique tenía tradicional y decir oiga no me vale con inundar al cliente un montón de papeles y que me los firme aunque tengas incluso el buen propósito de que crees que eso es razonablemente ajustado a lo que es un ámbito de la contratación no, no si realmente la transparencia en el ámbito de la contratación estamos diciendo que es un plus un plus de información un deber de información una función social ya claramente marcada esta área del predisponente y digo del predisponente no de otro del predisponente no de otro del predisponente esta área que efectivamente más allá del principio de buena fe de 1258 que la fase precontractual le diga claramente al cliente y de forma sencilla no con lenguaje financiero con lenguaje sencillo las principales características del producto las esenciales porque si un suave es un seguro es un seguro y no es otra cosa ¿entendéis? no es un producto de inversión es un seguro no puede ser seguro y producto de inversión no pueden ser las dos cosas porque es que entonces claro para unas dirás que es un seguro y para otras dirás que es un producto de inversión especulativo si es contempla un ámbito una zona claramente especulativa es un producto complejo y por tanto tienes que informar de la verdadera naturaleza y luego tienes que informar mínimamente de los principales riesgos es como cuando compramos un medicamento que no lo solemos hacer los efectos secundarios que decimos no miramos los efectos secundarios porque bueno ahí en teoría se pasan porque obviamente ponen todos los efectos secundarios que puede que bueno que tan secundarios que dicen bueno si esto es secundario bueno se puede morir dentro de tres horas secundario oiga esto es muy directo pero bueno pero en los productos predispuestos es más sencillo porque muchas veces la información es sumaria se puede decir claramente de una forma tampoco tremendista pero si dando al cliente la advertencia necesaria en la fase pre-contractual que efectivamente esto se puede hacer si la importancia con esto voy a decir dos nociones y con esto terminar fijaros la importancia que tiene de sacar esto como principio general de valor como principio general para que os deis una idea Rafa menciona la ley de crédito inmobiliario que es bueno pues es una ley que tiene una parte positiva en la medida en que ahí reconocemos que se han hecho cosas mal hechas ya el vencimiento anticipado ya decimos hombre ya sabemos que cualquier incumplimiento eso era pero fijaros bien cualquier incumplimiento como causa para que se activara la ejecución hipotecaria aquí en este país ha estado sin decirse nada durante 30 años lo hemos tomado por bueno porque como destacamos en la obra hemos tenido también muchos tópicos que no eran acertados esto se nos vendía con el tópico del 1255 es que las partes han partado esto es que las partes no han partado esto es que esto era una condición impuesta por una de las partes evidentemente porque nadie en su sano juicio firma un contrato de préstamo en donde si pasa una mosca volando pues puede ser ejecutado que es cualquier incumplimiento es que es así oiga yo firmo cualquier incumplimiento si me dan una contrapartida si tenéis un sueldo en el futuro ojalá tengáis un sueldo buenísimo dice pues yo como tengo un sueldo buenísimo y lo tengo garantizado sé que voy a pagar todos los recibimientos oiga póngame esa cápsula pero a cambio usted me baja el tipo de interés ¿lo entendéis? ahí sí que está negociado pero oiga te pongo esta cápsula predispuesta para que sí o sí porque porque es que el banco tiene que garantizarse aunque sea matando moscas a cañazos cualquier cualquier vicisitud que tenga la ejecución del contrato de préstamo ahí se ve claramente que efectivamente no ha sido el pacto a subservando y sin embargo salvo una sentencia de 1999 que fue precisamente un registrador jubilado que llegó al Tribunal Supremo que la puso porque dio la ley hipotecaria y dijo bueno esto es una ni mala y dijo después se cambió y después se cambió la primera relación de la ley entonces ya se puso un incumplimiento para que efectivamente quedase que la norma lo amparaba y después pues con respecto a todo lo que pasó con el caso ACI pues se cambió el 690 de trato que son dos o más cuotas impagadas pero en cualquier caso es evidente que eso no es un incumplimiento grave el código civil en el vencimiento en el 1129 habla de que el deudor incurra en alguna causa importantísima que ponga en peligro la obligación y por tanto obviamente justifique nada menos que se le anticipe el cumplimiento de la obligación pero son causas imaginaros prometió garantías y no las aportó es evidente es que cualquier persona normal si dice y pone como condición que yo te doy un préstamo pero apórtame una garantía hipotecaria o una fianza y no la aportas es evidente que tienes una razón de fondo para decir oiga yo no sigo adelante oiga la insolvencia del deudor la insolvencia del deudor no es cualquier incumplimiento es la insolvencia oiga es que usted tiene un pasivo ya ejercitable exigible y se lo han exigido muy superior al activo que tiene y por tanto no va a poder pagar las cuotas futuras que vayan a caer qué necesidad tienes que el acreedor esté injustificadamente maltratado a esperar a un supuesto donde no va a poder cobrar o recibir nada son supuestos como veis muy importantes y muy graves bueno pues todo esto en la práctica porque tenéis que entender que mirad cuando hablamos de práctica de práctica de derecho tenemos que tener dos conceptos está la práctica de derecho que efectivamente ese conocimiento teórico ha llevado a la realidad del caso concreto es decir necesariamente formalizado instrumentalizado para resolver el caso concreto y eso es absolutamente metódico y necesario y luego está la práctica del derecho que es ese resultado práctico pero que comporta una determinada visión del derecho esto es esto segundo es lo que pasa aquí lo segundo es oiga yo he hecho una práctica en la cual en la cual fijaros bien entiendo que el derecho ampara que cualquier incumplimiento sea una cláusula justa ¿lo entendéis? ¿por qué? por el 1255 obviando en el fondo la realidad del fenómeno jurídico porque solamente esto te lo permite en el contrato por negociación no en otro tipo de contrato pero claro cuando se publica en 1255 no hay nada de contrato por digamos seriado por tanto ese principio se coge para todo ¿lo entendéis? principio general bueno pues estos nuevos valores son importantísimos porque si se configura como valores lo podremos aplicar no solamente a los consumidores es decir a la ley de crédito inmobiliario a la adquisición de la vivienda o bien residencial sino que lo podemos aplicar también a contrato de seguro porque ¿qué diferencia hay entre un señor que firma un préstamo hipotecario a través de una contratación seriada y uno que firma un seguro de vida? veréis que no hay ninguna porque en el fondo son contratos seriados lo mismo firman las pólizas de condiciones digamos particulares y después te envían el mejor de los casos las condiciones generales del contrato de seguro que ahí realmente hay condiciones importantísimas porque hay algunas que inciden incluso en la cobertura del crédito del seguro en la delimitación de la cuantía de cobrar es decir en muchos aspectos actualmente la ley de contratos de seguro está fuera del control de transparencia ¿entendéis la importancia de todo esto? por la sencilla razón de que nuestra ley de contratos de seguro de 1980 y no se la aplica la ley de condiciones generales a la luz del tribunal de lo que está diciendo el tribunal de justicia porque la ley de condiciones generales de 1989 de 1998 y tampoco previó el control de transparencia tal como lo aplica ahora el tribunal de justicia sino simplemente como un control interpretativo más o menos de claridad lo que sería un control de incorporación más o menos entonces claro estamos con una limitación es tremenda que serían superadas claramente si entendiéramos que esta noción la transparencia es un valor porque sería un valor transversal que esto es muy importante inclusive aplicable a los productos financieros complejos porque en el fondo cuando hablamos de SWAS cuando hablamos de preferentes cuando hablamos de monos estructurados al final cuando decimos que hay error del consentimiento y vamos por la vía subjetiva lo que estamos diciendo en última instancia no es otra cosa que el proyecto de interno cumplió con su deber de transparencia es lo que estamos diciendo lo que pasa que lo hemos desviado por la vía subjetiva del error del consentimiento cuando insisto si miramos el fenómeno con detenimiento nos daremos cuenta que si vemos la documentación que es lo que analizamos nosotros para nada hubo ahí un contrato de negociación ¿cómo va a negociar un cliente un pequeño inversor un SWAS si no sabe lo que es un SWAS ¿qué cláusula ha negociado? le podrán hacer firmar una determinada cláusula pero esa cláusula y el efecto en el contrato ni siquiera tiene idea de lo que está pasando por tanto oiga ahí al final es lo mismo hay unos deberes de información precontractual que se cumplen o no se cumplen no hay una reconstrucción del consentimiento es la teoría subjetiva por tanto yo entiendo que si realmente se regula la transparencia como un nuevo valor va a mejorar no solamente el ámbito que estamos diciendo aquí porque va a permitir que las empresas ganen marca reputacional porque lo van a aplicar ya como valor para su propia autogestión la responsabilidad social corporativa que es tan importante actualmente no incluye la transparencia como uno de sus valores y lo debería incluir porque eso ya va a hacer que las empresas que empiecen a trabajar con esto puedan mejorar su valoración de activos es decir es evidente como las empresas que tienen ya criterios de buena gobernanza en materia de medio ambiente en materia esto es lo que dije yo hace años y es verdad se está produciendo estos criterios llegarán a cotizar en bolsa es decir al final la gente distinguirá aquellas empresas que realmente se relacionan con ellos de una forma transparente dicen claramente quiénes son dicen claramente quiénes son dicen claramente dónde quieren llegar y establecen relaciones directas y claras con los clientes eso cotizará en bolsa dentro no de muchos años porque será una forma mucho más directa mucho más del siglo XXI que no la forma actual es decir de alguna forma podemos decir que el coste de la no transparencia es muy grande con respecto a la transparencia y si hay transparencia siempre hay mejor sistema desde el punto de vista la transparencia hace innecesaria la teoría del levantamiento del velo por ejemplo porque efectivamente el levantamiento del velo es la ocultación la ocultación ¿lo entendéis? la ocultación por tanto yo entiendo que desde el punto de vista incluso pedagógico y del estudio y sobre todo de la investigación el ámbito de la transparencia ofrece hoy en día unas posibilidades tremendas de campos de aplicación aplicada con playas de transparencia es decir un montón de aplicaciones que pueden tener su sentido y que realmente pues bueno pues el ámbito uno de los ámbitos más adecuados sería el ámbito universitario muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias muchas gracias Javier por tu brillante conferencia si te parece abrimos un turno de preguntas cualquier pregunta que se quiera formular al ponente maríola aquí tienes buenas yo quería que me explicara un poco mejor por qué no se aplica la ley de condiciones generales a la ley de contratos de seguros ah eso bien mira la explicación está en que mira la ley de contratos de seguros que es de 1980 es la primera norma que realmente pensó en los consumidores hay que tener en cuenta que esa norma surge en 1980 pero ya hubo una en nuestra doctrina hubo un enfrentamiento muy claro entre don Cedrico de Castro que era que fue un maestro del derecho civil cuyo trabajo le sirvió de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia de Legislación y precisamente se trataba sobre la eficacia de las condiciones generales de la contratación o sea fijaros bien en el año 1965 ya se empezó a plantear obviamente no había constitución española no había directivas no había Unión Europea pero ya este hombre empezó a defender que la práctica porque esa práctica ya existía no podía ser considerada como contrato si no era o no tenía el consentimiento claro específico en este caso de la otra parte contratante mientras que el profesor Garrigues entendía que esa práctica que era necesaria porque ya en 1965 las empresas contrataban en serie era necesaria para el sistema y entendía que era un uso o podía entenderse como un uso aceptado por el derecho como si fuera un uso normativo porque era una necesidad de la contratación y ahí ya hubo un choque clarísimo la ley de contrato de seguro fue la primera que habló en su artículo 3 de la cláusula que la cláusula no podía ser lesiva pero fijaros bien habla de lesividad no habla de abusividad porque aún no estaba toda la normativa moderna sobre el concepto del abuso estaba el abuso del derecho pero no estaba el abuso entendido como cláusula abusiva contractual el abuso en el ejercicio de tu derecho subjetivo pero no en el ámbito contractual la cláusula abusiva bien él hablaba de lesividad y por tanto distinguía y ponía unos deberes de resalte formales o sea en el fondo decía oiga es verdad lo que hizo don Federico de Castro esto hay que hacer algo entonces dijo las condiciones limitativas esas tienen que estar esas tienen que estar resaltadas en el contrato y por eso las pólizas las resaltan porque te distinguen las condiciones generales por un lado y las limitativas y dice además esas tienen que estar resaltadas no dijo qué tipo de resalte pero resaltadas en negrita y firmadas es decir de alguna forma para tener una cierta lo que diría don Federico de Castro una cierta conciencia de que el cliente por lo menos ha tenido que leer eso o por lo menos lo ha leído pero las condiciones generales no decían que podían ser entregadas etcétera el problema es que en la jurisprudencia muchas veces hay zonas grises es decir muchas veces nos vemos en la tesitura de decir cuando una condición es perdón cuando una cláusula es limitativa es decir que simplemente afecta a los derechos de cobro etcétera que pueda tener el cliente o alguna otra que se pueda derivar del contrato de seguro o cuando realmente es delimitadora que serán las condiciones generales es decir cuando configura riesgo muchas veces eso está mezclado y por tanto no podemos saber a ciencia cierta no tenemos el bisturí jurídico según la complejidad de los casos en los cuales podemos llegar a la distinción pero en cualquier caso la ley de contratos se quedó únicamente en los deberes de resalte ¿entendéis? no en un principio en un valor sino en los deberes de resalte porque seguía aplicando la teoría del contrato obviamente en 1980 nadie se le ocurría decir estamos ante un nuevo modo de contratar ¿entiendes? si lo hubiese dicho alguien lo hubiesen yo lo dije en 2012 y ya me ha pasado en 1980 se llega a decir eso y bueno yo creo que lo expulsan de la academia ¿eh? es decir bueno ¿por qué? porque el peso del contrato por negociación obviamente era abrumador ahora ya con la constitución y tal hemos empezado a ver otras cosas ¿no? y la ley de condiciones generales es de 1998 en 1998 no tenemos ninguno de estos incidentes como es obvio que ha pasado ahora la ley de condiciones se queda corta porque aunque en principio preveía que también fuera aplicada la contratación entre profesionales es verdad que al final los saca y dice que bueno pues que aunque la finalidad es evidentemente evitar las cláusulas abusivas etcétera fundamentalmente se queda en la contratación digamos de condiciones generales entre empresario y consumidor pero no llega a la contratación entre empresarios una sentencia me parece que fue del 6 de junio de 2015 yo hice un voto particular en donde efectivamente entendía que dentro de la ratio de la ley de condiciones generales de la contratación debía entenderse ya modernamente la transparencia como principio si esto era así también podía darse tutela a la contratación entre empresarios cuando hay un empresario que de alguna forma redacta el contrato hace la reglamentación predispuesta y hay otro que se va a obligarlo que se va a obligar a aceptarlo entonces pues bueno esto pasó porque muchas veces había gente por ejemplo farmacéuticos pequeños empresarios que contrataban entonces claro como no eran consumidores en sentido estricto pues se le quitaba de la protección de la directiva 93 pero hubiese entendido la ley de condiciones generales si hubiésemos entendido que también eso le amparaba por el hecho de que efectivamente esto era un principio general la cuestión por eso digo que del eje ferenda es muy importante que se reconozca como principio como valor porque ahí a partir de ahí ya lo tendremos consagrado para todo cliente que es fundamental porque aquí hablamos de las entidades financieras pero pensar en las empresas o servicios de electricidad pensar en cualquier ámbito predispuesto tienen los mismos problemas lo que pasa que a lo mejor los detalles que son son de céntimos de medio euro de las reclamaciones son más son más pequeñas pero si el montante es inmenso también por tanto yo entiendo que y la ley de crédito inmobiliario está reciente no consagra la transparencia como un valor general al contrario únicamente habla de determinados supuestos vencimiento anticipado cárcel a suelo etcétera siempre con relación al contrato de préstamo hipotecario no respecto a los demás contratos usted habla de la transparencia como un valor que considera transversal y que tendría que ser elevado a principio general del derecho y en su caso a un valor constitucional por tanto ¿qué costes y consecuencias considera que tiene la no transparencia? Bueno los costes los costes que no tienen la no transparencia son tremendos o sea si simplemente nos fijamos en los costes judiciales pues en la obra se recogen pero no porque lo diga yo sino porque lo dice también la asociación de la banca pues parece ser que simplemente la cláusula al suelo ha significado un coste de 4.200 millones de euros simplemente la cláusula al suelo si ahí contamos todo el inmovilizado que se ha producido por los productos financieros complejos suaves preferentes etcétera el importe se nos va ya pues a 18 o 19 mil millones de euros por ejemplo si a eso le sumamos todo lo que no es perceptible porque no es perceptible toda la falta de ineficiencia que hemos tenido por esta falta de tener este valor entonces sería tremendo el coste de la no transparencia pues lo podríamos perfectamente cifrar si no perfectamente pero muy claro respecto de lo que es por ejemplo la economía sumergida por ejemplo ahora mismo en nuestro sistema económico que algunos dicen que llega incluso hasta el 25% del PIB el tener estos valores lo más importante es que va a significar primero que no va a haber costes judiciales porque evidentemente los precios serán mucho menores porque evidentemente habrá unas especificidades unos deberes mayores y por tanto habrá más seguridad jurídica pero sobre todo si es transversal es porque mejorará transversalmente todo el sistema vamos a decir administrativo porque claro hablamos de la transparencia política que es la que he dicho anteriormente con los partidos políticos los sujetos activos constitucionales pero también está la transparencia administrativa pensar pensar qué administración tenemos y qué prerrogativas tienen algunas veces que son prerrogativas del siglo XIX que es cuando se crea realmente el derecho administrativo no sé si habéis tenido algún problema con Hacienda pero cuando tengáis algún problema con Hacienda veréis el trato exquisito de las presunciones de la sanción etcétera con una bueno para lo que seáis un famoso jugador de fútbol o lo que sea y podáis negociar pero si no pues veréis que efectivamente eso se aplica en una serie de sanciones sencillamente por el mero hecho del incumplimiento que ellos previamente han calificado es decir tenemos que ser conscientes de que ese valor de la transparencia también tiene que llegar a la administración a la administración pero no solamente en la información de su servicio de lo que hace sino también en sus prerrogativas porque la transparencia como valor no solamente es la información la transparencia como valor es también aquellos supuestos de derecho de reforzamiento de derecho incluso de nacimiento de derecho ante situaciones desiguales desiguales donde efectivamente no es directamente aplicable el principio de igualdad porque no se trata de que sean iguales es decir un administrado y la administración nunca puede ser igual por tanto no se trata del principio de igualdad ¿entendéis? pero sí que es verdad que un administrado o la administración y un sujeto administrado según el régimen que tenga la situación puede ser de una asimetría o una diferencia clara de posición jurídica tremenda que pueda haber una cierta tutela y que revista esa cierta tutela por tanto también en la administración hay que hacer una reflexión acerca efectivamente de que prerrogativas hoy en día son totalmente injustificadas por tanto el coste que te diría no es tanto el coste es tremendo simplemente en producto financiero pero yo te diría las ventajas aún son más desde el punto de vista del coste Me siento haber llegado un poco más tarde no he podido llegar antes no sé si la pregunta ya la han hecho o han tratado el tema mi duda es después de la respuesta de Europa ¿qué ventajas e inconvenientes puede tener para los consumidores el sobreseguimiento de la ejecución hipotecaria y pasar a un juicio ordinario declarativo? Yo esa respuesta no te la puedo contestar porque claro porque es una respuesta que es tan directa ahora mismo y estamos ante un tema que posiblemente la sala primera se tenga que pronunciar también por tanto no, no, no si no si es sencillamente que vamos que no puedo porque se escucha ya teniendo en cuenta por un lado que la dación en pago es una de las demandas para paliar los efectos adversos del sobreendeudamiento y que ha habido sentencias que admiten sin acuerdo previo entre las partes la dación en pago por falta de transparencia de la entidad bancaria ¿cuál es su opinión al respecto de la clara interferencia sobre el artículo 1911 del código civil sobre responsabilidad patrimonial universal que es la base de todas las transacciones económicas al no ser una situación previamente pactada? Bien, pues mira al final lo que está preguntando es fundamentalmente que tenemos un artículo 1911 que es una base de nuestro sistema que es la base de responsabilidad patrimonial propio de un sistema liberal como es nuestro código civil de 1889 hay que recordarlo es que tenemos un código civil de 1889 me parece que no había liga de fútbol en aquella época o sea que no sé si había pero en 1889 han pasado ya pues 130 años de aquello o sea que y seguimos teniendo ese código civil pues mira la pregunta que está muy bien hecha la tenemos que poner en relación si veis ya alguna cosa de la conferencia esta con relación a 1255 estamos diciendo que 1255 hoy en día no es la panacea para todo tipo de contratación porque hay un modo de contratar en el cual 1255 no puede aplicarse porque realmente no hay un contrato por negociación es decir las partes no están disponibles no están disponiendo el contrato si no da la parte lo están disponiendo el 1911 es un precepto que surge de aquella época de 1889 y es tremendo para el deudor porque fijaros bien que dice que el deudor responderá con todos sus bienes con todos sus bienes presentes y futuros y tendríamos que añadir por el tiempo de los tiempos mientras dure la deuda mientras la deuda no prescriba el acreedor le podrá seguir dándole también obviamente reclamándole crédito por el tiempo que dure todo aquello es como una muerte lenta que dice oiga usted esto no claro esto está así y es correcto porque vamos dentro de la concepción liberal luego os tiene que llamar la atención que el régimen de la responsabilidad patrimonial esto es llamativo no estuvo en el código civil sino en la ley de procedimiento en las leyes adjetivas o sea el código civil montó vamos a decir el principio pero el desarrollo fue a la ley realmente porque el código civil no regula el procedimiento de ejecución ni regula etcétera por tanto lo dejó fuera pero en aquella época debemos entenderlo porque en aquella época la ley hipotecaria la ley hipotecaria es anterior al código civil la primera ley hipotecaria que tuvimos es de 1861 y en ese ámbito pues aún no teníamos el código civil pero teníamos una ley hipotecaria por tanto ¿qué significa esto? que teníamos un crédito el llamado crédito territorial que ya tenía instrumentos de garantía instrumentos de garantía además muy bien diseñados porque la hipoteca es una institución jurídica muy bien diseñada desde el punto de vista estructural desde el punto de vista digamos funcional y el crédito no territorial es decir que el que no tiene una garantía real pues no tenía una base propia salvo el contrato de fianza ¿entendéis? que es el macrocontrato de las garantías personales que es el que regula el código civil por eso el código civil regula el contrato de fianza y el crédito territorial ya tenía un instrumento mucho más eficaz desde el punto de vista de la seguridad porque crea ya la ley hipotecaria crea después el propio mercado desde el punto de vista para la realización de esos bienes y por tanto efectivamente pues tenía una mayor protección en 1911 surge un poco para dar una mayor entre comillas garantía de efectividad a los créditos personales y por tanto lo sujeta a todos los bienes presentes y futuros como queriendo decir oye tú a lo mejor no lo podrás cobrar porque no lo puedes realizar ahora porque no tienes una garantía real pero en el futuro siempre que vayas reclamando la deuda podrás hacer iniciar el procedimiento de ejecución desde esa perspectiva en 1911 es un precepto que económicamente ya pertenece al siglo pasado porque modernamente las relaciones económicas ya no se acontecen con este tipo vamos a decir de duración son muchas desde el punto de vista bueno se me puede decir que los créditos hipotecarios son a 30 años etcétera pero eso es crédito territorial y ese crédito territorial está garantizado las relaciones de los préstamos personales son mucho más cortas y sobre todo desde el punto de vista económico desde el punto de vista económico mucho más rentable mucho más rentable para el sistema económico que las personas que incidan en una responsabilidad patrimonial puedan tener un plazo corto para satisfacerlo de determinada forma razonable no toda su vida porque si no lo que hace es expulsarlo del sistema literalmente los expulsa del sistema entonces no cuenta no pueden contar incluso en las oportunidades que puedan tener realmente para volver a ingresar dentro de un sistema económico que se han aceptado desde el punto de vista como sujetos por decirlo de alguna forma no proscritos por una responsabilidad patrimonial que les está impidiendo reengancharse al ámbito económico por tanto el 1911 podría ser desde el punto de vista general objeto de modificación no solamente porque se admitiera la acción en pago que eso es una cosa que ahora ya incluso los propios predisponentes lo ven bien después de todo lo que ha pasado dicen no, pues no era tan mala la acción en pago posiblemente claro que puede ser un remedio a tener en cuenta y también debe ser un remedio a tener en cuenta que esa formulación del siglo XIX del principio de responsabilidad patrimonial hoy en día desde el punto de vista social que estamos viviendo pues parece que sea de más excesiva desde el punto de vista también de la responsabilidad patrimonial no se acomoda a los tiempos que estamos viviendo por tanto habría que hacer una reflexión para admitir límites de esa responsabilidad patrimonial y hacer un precepto que es maximalista hacerlo más realista y desde el punto de vista más ajustado pues obviamente tanto a la defensa también de la credor pero a la defensa razonable que no dure toda la vida es decir oiga, mire usted los bienes presentes y futuros y los que pueda traer en el otro mundo le falta de basto decir y como los egipcios y los que se llevan para allá pues también los podemos tener aquí por tanto yo creo que puede ser objeto de reforma y los que sekg de la luz y los que sekg de la luz nolevare conmissions 6 10 11 23 22 24